Yo sé que todos han escuchado esta canción Aleluya, alabemos al Señor con el corazón Preciosa sangre, ceder amor Preciosa sangre, tuyo por amor Sobre el viento, los venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Preciosa sangre, tuyo por amor Preciosa sangre, ceder 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 amor Jesús, Jesús, Jesús Preciosa sangre, ceder amor 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 Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me devoló, tu sangre me devoló. Tu sangre es amor, tu sangre es amor Al poder de la sangre Refugio por 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 amor Le doy gloria Le doy gloria Le doy gloria A mi Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!